Todos al tío, el mediocampista más retrasado que tiene México La terminó mal pero encaró, fue a buscarlo Y lo está retrasando hoy a Basti Que es el mediocampista central titular, el gajito Basti Que está suspendido La pelota la va a tener por el costado, el rotino Mis amigos, se está viviendo el Mundial